Los clásicos se ganan con huevos, sintiéndolos, entendiendo lo que te jugás, como jugador de fútbol y lo que también se juegan los hinchas. Porque cuando vos sos San Lorenzo, en este caso, y recibís a Huracán, que Huracán está en puestos, no quiero decir en puestos de salir campeón, pero en puestos expectantes y vos como hincha de San Lorenzo, jugando en el gasómetro, decís hoy no podemos perder. Y el jugador de tu equipo tiene que entender lo mismo. Mirá, no nos sobra nada, mirá, no es que tenemos como para tirar manteca al techo, mirá, nos cuesta todo, no nos sobra nada. Pero hoy, acá, de local, contra Huracán no podemos perder. En contraposición, ¿qué siente o debiera sentir o debieran haber sentido los jugadores de Huracán? Loco, ¿no vamos a jugar el clásico de visitante más importante de los últimos años? Porque nos estamos jugando los primeros puestos. Miren, muchachos, sabemos que es probable que no nos dé para salir campeones, ¿no? ¿Lo sabemos? Pero hoy acá tenemos que venir a representar a Huracán. Tenemos que venir a ganar después de 20 y pico de años. ¿Qué pasó durante el partido? El único que entendió lo que se jugaba era San Lorenzo. Los jugadores de San Lorenzo. Pero no porque merecieron ganar 3 o 4 a 0, no porque desplegaron un gran fútbol, porque San Lorenzo hace el gol rápido y después se acomoda, le da la pelota a Huracán y Huracán se quedó en el fulbito en algunos momentos, Huracán. Arranca el segundo tiempo y San Lorenzo va al frente de vuelta y se lo puede ganar. Siempre entendiendo que tenía que estar bien parado. Y siempre entendiendo que los clásicos, reitero, se ganan con pelotas. ¿Y qué significa con pelotas? No es pegar un codazo, no es pegar un planchazo. Es estar concentrado, sabiendo que no podés regalar nada y peleando cada pelota. Eso es lo que hizo San Lorenzo. Y eso es lo que en gran parte no hizo Huracán. Pero no porque Huracán arrugó, no porque Huracán es cagón, no porque Huracán... Porque hoy a Huracán se le vino la realidad encima. ¿Y cuál es su realidad? Y cuando hablo de Huracán también me pongo en el lugar de los hinchas. Que hoy los hinchas se deben haber juntado en sus casas, no sé, en la C de Huracán, donde fuera, a decir, loco, hoy vamos a jugar con San Lorenzo y visitante, si le ganamos nos quedamos ahí. Y todo eso se le vino encima a Huracán. Y se le vino encima, ¿saben qué? La realidad. Huracán tiene un equipo muy modesto. Con algunos pibitos que juegan bien al fútbol. Con Cabral, con Cristaldo. No voy a mencionar a Cócaro, porque de Cócaro quiero hablar más adelante como si fuese un párrafo aparte dentro de la reacción. Pero a Huracán hoy se le vino encima la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que no estaba para salir campeón en Huracán. Que estaba como para poder quebrar la racha con San Lorenzo, sí. Pero no lo jugó como había que jugarlo el partido, Huracán. Hoy San Lorenzo, creo yo, que sus hinchas se sintieron representados con el equipo. Porque San Lorenzo ha masticado basura durante todo este año. Igual le ganó a Boca, le ganó a Racing. Sacó la cabeza. Hizo así, porque San Lorenzo se está abogando. Hizo así. Y el hincha supo que también tenía que colaborar desde afuera en este 2022. Y pocas veces vi tanta convocatoria de los hinchas de San Lorenzo como este año. Hoy la cancha de San Lorenzo como contra Huracán estaba como si San Lorenzo estuviese por salir campeón. ¿Por qué? Porque los hinchas de San Lorenzo se dieron cuenta de que se podían ir a la B. De que este año era crucial. De que los dirigentes estaban haciendo todo mal. De que el club empezaba a estar como aquella vez que peleó el descenso contra San Martín de San Juan. Que después se fue a la promoción con el instituto. Se sintió tocado el hincha de San Lorenzo. Y hoy el equipo jugó como se sintió el hincha de San Lorenzo durante todo este año. Cuando digo que voy a hacer un párrafo aparte, me voy a referir y lo voy a hablar como hincha esto. Cuando se viene el clásico y cuando vos estás viendo un clásico y aún más por televisión porque ves caras, porque escuchás lo que dice el comentarista y ves lo que dice el técnico y ves cosas que en la cancha no lográs entender. Así como en la cancha también hay cosas que divisás, que percibís que no ves por televisión. Pero en este hecho puntual que voy a relatar, me quiero poner en el lugar del socio e hincha de Huracán. Si tu equipo va perdiendo 1 a 0 contra San Lorenzo, jugándose los primeros puestos, y a un jugador tuyo, en el medio de una trifulca, jugador llamado Fatori, termina cortado, pelea. San Lorenzo empezaba a hacer tiempo, el tiempo empezaba a pasar. Vos en tu casa como hincha de Huracán te empezabas a poner nervioso. Seguramente alguno que otro lloraba, seguramente alguno que otro se maldecía por ser hincha de Huracán. Porque vos estabas viendo cómo San Lorenzo te volvía a ganar. ¿Y cómo te volvía a ganar? No, 4 a 0 y con baile como hubo muchas veces en la historia de los San Lorenzo-Huracán. Porque hubo muchas veces que San Lorenzo le ganaba porque tenía equipazos y Huracán iba a ser el boludo de la fiesta. Hoy Huracán no iba a ser el boludo de la fiesta. Pero en el medio de todo esto, cuando este pibe salía afuera de la cancha y le decía al médico ¡Haceme entrar, la puta madre! Y el médico le decía, no, pero te va a volver a sangrar, te vas a volver a manchar la camiseta, vas a tener... ¡Haceme entrar! Porque antes de esto, Fatori, como se dice en el barrio, había sido verdugueado por Ortigosa. Ortigosa se acercó, le puso la mano en el pecho y le hizo sentir el... ¿Qué querés, Fatori? ¡Sos Fatori! ¡Yo, Ortigosa! Esto es San Lorenzo y vos sos Huracán. Eso es lo que le hizo sentir a Ortigosa. Fatori se volvió loco porque se nota que es un tipo que tiene huevo, que tiene pelotas. No sé de dónde viene, Fatori, sinceramente, si viene un barrio humilde. No hace falta igual venir de barrios humildes para tener huevos y vergüenza deportiva. Lo zarpó Ortigosa a Fatori. ¿Y cómo terminó toda esa película? Que Fatori se fue afuera, le pusieron este parche con la camiseta sangrando. Y en ese mismo momento que Ortigosa se hacía el dueño del gasómetro y casi sin poder correr, era el caudillo por un microsegundo de un clásico que casi no jugó, Cócaro fue y se le rió a los 44 minutos del segundo tiempo. Cuando la gente de Huracán en la casa lloraba, se maldecía, como me maldije yo, como muchas veces yo dije no puedo creer que nos ganen estos tipos. Me quiero morir y llorás contra la televisión. Y si sos padre mirás a tu hijo llorando. Y si estás con tus amigos, te mirás con tus amigos y decís, loco, ¿por qué siempre la misma historia? ¿Por qué siempre con estos forros nos pasa lo mismo? Porque eso es lo que se siente. Eso es lo que siente un hincha. Y este pibe, que a Huracán le rindió, que hizo goles, que debe ser querido. Este pibe es uno de los tantos jugadores, porque la gran mayoría de los jugadores son así, que no tienen ni la más remota idea de lo que siente, transpira, sufre un hincha cuando pierde un clásico. Se ríe con Hortigosa. Lo abraza. Como si fuese que se encontraron en el VIP de Sunset. Y se ríen y se abrazan y se toman un... San Lorenzo le estaba ganando a Huracán, el clásico más importante de los últimos años para Huracán. Y también para San Lorenzo. Porque si San Lorenzo perdía y Huracán después escalaba, el hincha de San Lorenzo, este clásico, se lo iba a facturar por siempre al equipo. Pero este pibe se reía. Eh, asaro, no seas exagerado. ¿Qué estás hablando? ¿De que el fútbol es una guerra? No, no estoy hablando de que el fútbol es una guerra. Estoy hablando de que acá hay sentimiento de por medio. Y que este chico tiene que saber que el hincha de Huracán hoy anímicamente está destrozado. No quiere salir a la calle. No quiere ir a laburar el lunes. Se siente como nunca él se va a sentir en la vida. Porque Cócaro hoy a mí me demostró que es un desapasionado. ¿Cómo te vas a reír? ¿Cómo te vas a reír a los 44 minutos del segundo tiempo? Y reírte no con cualquiera. Reírte con el que se estaba haciendo el canchero y el poronga. Y con el que había sacado de la cancha al 5 del equipo. Al que sangraba. Al que la estaba padeciendo. Huracán no perdió por esto. Es más, Cócaro hoy en offside hizo un golazo impresionante. Es más, lo repito, Cócaro este año le recontra rindió a Huracán. Y sé que muchos que mero en este momento me van a decir Azaro, ¿qué carajo te pasa? Callate, nosotros lo bancamos igual. Y otros tantos van a decir Azaro, ¿viste algo que otros tantos de tus colegas no ven? ¿Sabes por qué no la ven muchos de mis colegas? O algunos de mis colegas. Porque no la sienten. Porque hace rato que dejaron de sentirla. Para mí cuando juega Racing contra Independiente se me juega mi infancia, mi adolescencia, mi vida, mi barrio. Mi papá, mis amigos. Hoy se le ve a haber jugado eso a los hinchas de Huracán. El barrio, la identidad, tu viejo, tu tío, tu abuelo. El no poder ver campeón de Huracán de un campeonato local. Eso se juega en un clásico. Y un jugador no puede permitir reírse con el verdugo del rival. No lo puede hacer eso, Cócaro. ¿Y saben en parte por qué perdió Huracán? Por cositas como estas. En contraposición a Cócaro, lo que dije, Fatori, Elzei, Meroja, que juega en serio. Como dijo el comentarista, Meroja juega en serio. Sí, Meroja juega en serio. A veces es un poquito bruto, a veces es un poquito vendebupeo. Pero bueno, pero deja la vida. Deja la vida. Se come el personaje a veces. Y bueno, ¿y si es chico? Ah, no tan chico, 27 años. Está bien, pero está en partido. A los 46 minutos, mientras este pelotudo de Cócaro se reía, Meroja fue en posición de 6, terminó cerrando de 4, tirándose a barrer para recuperar y que Huracán pueda seguir yendo al frente. Pero en el mismo partido que jugó Meroja, jugó Cócaro, que se ríe. Y en el mismo partido que jugó Meroja y Fatori, jugaron algunos chicos que hoy demostraron que son chicos, ¿viste? Son chicos. Cabral, son chicos. Agarre. A ver, mostrame los suplentes por si me olvido de alguno, Gasti. Son chicos, ¿viste? Y los juegan como chicos los clásicos. Choque Centraluna, Cabre, son chicos, ¿viste? Te voy a decir. Un poquito más en los clásicos, ¿no? Pero es eso Huracán. Es eso, bastante hizo este técnico con esos jugadores. Y la verdad, bastante hizo insúa también con los jugadores que tiene San Lorenzo. Bastante hizo insúa. Que hoy se fue aplaudido porque el hincha es así, el hincha de Beleta. En general, el hincha de Beleta. Te putea cuando perdés, como perdió el otro día. E insúa tiene que ir y decirle a los plateístas, ustedes, ¿por qué no putea a Tinelli que se la robó? Y hoy insúa es el que le ganó a Boca y a Huracán. Y es el gallego y es el hincha de San Lorenzo que vino a poner la cara. Y juntamos puntos. ¿Y a cuántos puntos estamos ahora de la Sudamericana y de las Libertadores? Y San Lorenzo, San Lorenzo. Y a Huracán lo cogemos así. Porque así es el fútbol. Pero este es gran responsable, ¿eh? Este es gran responsable de que San Lorenzo, que era una banda, control, era una banda que no tenía nada, que no jugaba nada. Hoy, lo dije contra River. No lo digo hoy porque ganó. Lo dije contra River aún perdiendo. Hoy San Lorenzo es un equipo digno. Digno. Que con cuatro o cinco refuerzos, en un campeonato mediocre como este, puede llegar a aspirar a algo más. Sé que al hincha de Huracán le va a doler, pero hoy pasó lo clásico. ¿Y qué es un clásico? Que San Lorenzo le gane a Huracán. Gracias a todos por estar del otro lado. Ah, quiero decir cortito y al pie. Me gustó mucho cómo jugó Méndez. El cinco de San Lorenzo. Porque los clásicos se juegan como lo jugó Méndez. El cinco de San Lorenzo. ¿Ok? Nada más. Cortito y al pie. Gracias por estar del otro lado. Suscríbanse. Activen la campanita. Si tienen ganas, si no, no hagan nada de todo eso. Y sigan mirando los videos, ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!